A veces me gusta vestirme de ternura para no olvidarme que un día fui feliz. A veces me gusta vestirme de ternura para no olvidarme que un día fui feliz. A veces me gusta vestirme de ternura para no olvidarme que un día fui feliz. A veces me gusta vestirme de ternura para no olvidarme que un día fui feliz. A veces me gusta vestirme de ternura para no olvidarme que un día fui feliz. A veces me gusta vestirme de ternura para no olvidarme que un día fui feliz.